Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los amelones, los amelones, los muchachos! ¡Levanten el sombrero, los amelones! ¡Ánimo! ¡Sí, hermano! ¡Mira la pasceta, chicos, chicos! ¡Merecitos que se ha acabado! ¡Merecitos que se han acabado! ¡Una cervecita! ¡Mira el sol de salud, saludos, madre! ¡Merecitos que se han acabado! ¡Vengo! ¡Sale el aplauso para la señorita quinceañera! ¡No se vayan, no se vayan, no se vayan! ¡Se llaman las huilotas, las huilotas! ¡Merecitos que se cargan la parejita! ¡Por acá, todas las soleras, todas las soleras, todas las soleras, perfecto! ¡No se vayan, no 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 se vayan, ¿Dónde vino a ser el nido? ¡Hoy nada más no que estar! ¡Es el nido de la muerte! ¿Dónde vino a ser el nido? ¡Hoy nada más no que estar! ¡Hoy nada más, nada más no a ser! ¡Hoy nada más no a ser! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! acompañando a las señoritas que se llevan, a sus papás, a sus padrinos, a todos los invitados, a todos los chavindales, a todo lo que hiciera posible para que las señoritas vienes, muchachos, desde que en este canteaje será esta noche para ustedes, andan a la clave, un placer de compañeros, a la clave para que se quede esta noche. Así es. ¿Cómo que no, Vicente? ¿Cómo dice el chavindano que regaló con las señoritas? Un saludo. Queremos que esta noche, que la clase no se ponga a los dos, a la señorita ni siquiera, a todos los milagros y su amigos, toda la gente la tiene en la cadera, a la cita que anda echándose un coche, anda echándose una música, saldo cita, y nos da la parte de la cúpula, la vamos a ver con nosotros. Queremos que se vean un lado, es el señor que nos vamos a divertir, vamos a bailar, vamos a cantar. Sobre todo, vamos a iniciar, jugando a la luna y vendiendo a ustedes, el día primero de nuestro reizo, muchachos, cuando me gusta este rancho, ¡oh, bah! ¡Gracias! Saludis, 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 saludis. ¡Aquí en Dios! Cuando me busquen este rancho Por eso se llorento Mañana vuelvo a ir A ver a un amor que tengo Que chiquita yo jita Así por este quiero Mañana vuelvo a ir Por eso se llorento 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 y 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 Cierra bailando, cierra bailando, ¿es? Y... ¡Sí! ¡Arimos las mujeres! ¡Ánimo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dóndele! ¡Salud! 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 ¡Saludo! ¡Foto! 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 ¡Eso es mi gente! ¡Eso va a estar muy bien! ¡Mira la voz! ¡Mira la voz! ¡Mira la voz! ¡Mira la voz de la gente! ¡Venga! ¡Mira la voz! ¡No! ¡Mira la voz! ¡Mira la voz! sonido! ¡Ā Quitlo! ¡Mira la voz! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.